Sigue atacándola y sigue considerando que ella no es víctima y sigue defendiendo a su golpeador, el actor Eleazar Gómez, que estuvo en prisión. Es terrible escuchar de un conductor de televisión tremendas cosas que dice Stephanie Valenzuela. Te presentamos el nuevo Gloranta Propolio y Miel. Te ayudará a calmar, aliviar y protegerte contra virus, bacterias. Gloranta, alivia rápido tu garganta. Mañana a las seis. Fatma Ghul está conmigo. ¿Escuchaste? Nunca nos volveremos a separar y donde yo vaya, ella irá conmigo. Ahora en adelante estará conmigo, donde corresponde, a mi lado. Si hemos de morir, moriremos juntos. Muy pronto te sentirás mejor. ¿Qué culpa tiene Fatma Ghul? Mañana a las seis, en ATV, enciende la magia. Ser postpago claro es un buen plan, porque si necesito lo último en tecnología, sé que voy a tenerlo. Ahorita, por ejemplo. Desde que llegamos al Perú, nuestro plan ha sido conectarte cada vez mejor. Con la cobertura, velocidad y tecnología que necesitas, para que hagas realidad tus propios planes. Y ahora, llévate el iPhone que tanto querías, hasta en veinticuatro cuotas. Mi postpago claro es un buen plan. Muy pronto, la suerte también la traerá tu leche, Gloria. Anda juntando todas sus etiquetas, que se viene una súper promoción que te hará ganar un montón. Promo Lecheros de Gloria. Tu leche Gloria azul al precio de siempre. Tres soles veinte. Hola, yo soy Vicente. Tengo seis años. Y hoy día, me toca bañarme solo por primera vez. ¡No, no, perfecto! ¡Mamá! ¡Mamá! Mi champú lo encuentras en Mi Farma. En Mi Farma queremos acompañarte en todas las etapas de tu vida. Porque Mi Farma te quiere ver bien. Yanka. El rosado. Es soñar osado. Nos abrimos más oportunidades. Soñamos en grande. Y juntas salimos adelante. Porque cuando todo se detiene, no nos damos por vencidas. Porque queremos que el mundo entienda que podemos hacerlo todo. Somos emprendedoras apasionadas. Campeonas inspiradoras. Artistas osadas. Y creadoras de nuestro propio futuro. Porque el nuevo rosado es soñar osado. Y ahora, con ustedes... ¿Dolor de garganta? No uses caramelos mentolados que solo refrescan la garganta y no la desinflaman. Mejor usa Gingisona B. La medicina que actúa sobre la zona irritada desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva. Gingisona B. Desinflama la garganta y alivia el dolor. De Teba. Cenicienta. ¿Quieres ir al baile? Sí. Y conocer gente muy rica que cambiara tu vida. Estaba cantando y llorando por eso hace dos minutos. Todos sabrán mi nombre. Hechos por ella. No permitiré que humilles a nuestra familia con tu blasfema. Tu fabulosa hada madrina está aquí. Solo recuerda, cuando llegue la medianoche. Corre. Me habría casado con el príncipe. ¿Crees que el príncipe te habría elegido? Cenicienta. 3 de septiembre en Amazon Prime Video. Cuando llueve en el valle de Alto Mayo, hasta el perezoso aplaude, porque una buena cosecha está por empezar. De la naturaleza aprendimos que en armonía nace el mejor café. Alto Mayo tostado molido, el sabor natural del café. Los chicos no están, y ella va a ponerse algo más cómodo. Todo muy obvio, ¿no? Tocan el punto P. Y disfrutan el placer de pedir. Pedido ya. Las encías son la base de tu boca, y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias, manteniendo tu boca fuerte desde la base. Entonces, ¿esto me dará más seguidores? Totalmente. Nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Salud bucal completa por 12 horas. Descubre el nuevo Poet, la marca número uno en fragancias del Perú. Ahora con una nueva fórmula superior que elimina bacterias, y también el 99.9% de virus. Y un nuevo proceso triple control que garantiza la calidad que tú y tu familia se merecen. Poet, disfruta más tu casa. Ahora pide tu tamaño rendidor a solo dos soles noventa, con cincuenta por ciento gratis. Regresa Maestros del Sabor Cusqueña. Si cocinas en un restaurante en Perú, envía un video por WhatsApp al nueve sesenta cinco siete tres cinco cero dos. Contándonos por qué tú deberías ser uno de los doce participantes que competirán por los cincuenta mil soles. Maestros del Sabor, por ATV. En instantes en ATV Noticias. Fiesta en el Nacional. Coloso de José Díaz abrió sus puertas a los hinchas por primera vez desde el inicio de la pandemia para vibrar con el Perú Uruguay. Además, violencia cerca Palacio. Opositores al premier Guido Bellido desataron batalla campal en los alrededores de la Casa de Pizarro. Y también, el Bravo de los Bravos, traspaciente, seguimiento, policial, capturan a pronto ariodo delincuente, que era el terror del Lima Norte. Todos sabemos que cuando uno es dueño de su propio espacio puede construir el hogar que quiera, a su medida. Y junto con Centenario, tú también lo puedes hacer con tu lote Facilote. Sin inicial y hasta doce meses sin intereses. Ingresa a terreno.pe o llama al 016169009. Centenario. Más de noventa años haciendo propietarios más fácil. Bueno, les vamos a contar acá a raíz de este hecho tan lamentable y que todas las mujeres repudiamos, aunque algunas que deberían de hacerlo porque tienen responsabilidades con el pueblo, no lo hacen, nosotros sí. Patricia Chirinos, la tercera vicepresidenta del Congreso, que denunció haber sido maltratada verbalmente, insultada verbalmente por el premier Bellido, y que ha recibido muestras de apoyo y solidaridad, pero no de quienes realmente debería detenerlas. Pero nosotros vamos al lado de la anécdota, hablando de Patricia Chirinos, recordábamos aquí en el equipo que Pati Chirinos fue una ex urraca nuestra. Ella fue una de las primeras reporteras que tuvo este programa en sus inicios y por varios años. Así que nosotros en esta nota, a raíz de este hecho lamentable, hemos querido recordar una parte de la carrera periodística de Patricia Chirinos, que de repente ustedes desconocían. A la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, no le tembló la voz cuando denunció en el pleno del Congreso haber sido agredida verbalmente por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Bellido me dijo, ¿qué te preocupas de eso? Anda, cásate. Y yo le dije, perdón, y he sido soltera, casada, divorciada, bueno, ahora soy viuda. Y me dijo, entonces ahora solo falta que te violen. Pero ¿quién es esta congresista de 46 años que ha hecho noticia en las últimas horas, parándole el macho a Bellido? Patricia Chirinos, o Pati para los urracos, es una ex reportera de la urraca, que con micro en mano, cuestionaba nada menos que a Waldir Sáenz. ¿Estás bien con tu enamorada? Re bien, re bien, re bien, yo estoy bien, pero estos comentarios a veces complican a la pareja que está moviendo. ¿Nunca le has puesto los cuernos? No, gracias. Tengo una buena relación con ella y esto es lo que me molesta. Buena la nota de Patricia Chirinos. A fines de los 90, Patricia Chirinos fue una de las reporteras pioneras de Magali TV, realizando informes a orquestas de salsa de barrio, a bandas de rock y también a personajes de la época. Perdón, es la... Y el grupo Parchís. Pero esta chalaca de nacimiento tenía otras metas, quería seguir los pasos de su padre, el ex congresista Enrique Chirinosoto, y con el sobrenombre de la woman del Callao, llegó a ser regidora del primer puerto en 2006 y alcaldesa del distrito de La Perla en 2015. Postuló para ser regidora del Callao, pero no fue elegida. Para Patricia, no fue un golpe duro. Ella en ese entonces había encontrado el amor en un hombre 30 años mayor que ella. El magnate Luis León Rup, dueño del Hotel Bolívar y también dueño de la desaparecida aerolínea Fossett, quedó deslumbrado a primera vista ante la imponente presencia de la ex hurraca. Su amor llegó hasta el altar. Se casaron en 2009, cuando él tenía 74 años, y Patricia 44, una boda que se celebró en el mismo Hotel Bolívar. ¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo! Pero la felicidad no les duró mucho. El millonario Luis León Rup falleció hace un año porque se le agravaron sus problemas de salud. Con la partida de su esposo, Patricia Chirinos, retornó a su vida política, llegando a ocupar una corul. Y por lo visto, no se dejará pisar el poncho. No sabemos que no se va a dejar pisar el poncho, Patricia Chirinos siempre tuvo ese carácter fuerte, fue siempre muy impetuosa, y siempre tenía las ideas firmes de lo que quería hacer. Ella estuvo con nosotros, empezó en el año 1998, esas imágenes corresponden a esa etapa, cuando ella estaba terminando su carrera de comunicaciones y comenzó con nosotros como reportera de nuestros primeros programas. La primera etapa de Magali TV estuvo ya con nosotros, al igual que muchas de nuestras reporteros y reporteros que luego volaron con alas propias y buscaron su futuro, y se han posicionado de las que yo me siento orgullosa de haber trabajado con todas ellas. Algunos no, por supuesto, entre todas siempre hay personas y personajes que no salieron muy bien de este programa, que siempre se ha regido por algunas normas estrictas en cuanto a comportamiento ético y decente. Pero ahí están, volando por el mundo, siempre tenemos palomas de todo tipo. Pero Pati y Chirinos, bueno, Pati para nosotros, porque bueno, fue una hurraca, y el alma de hurraca nunca se pierde. Bueno, cambiando de tema, vamos al peleón de Mario Jaro. Y Mario Jaro, ¿por qué es tan...? Digamos que yo sé que en estos programas como esto es guerra, hay mucha testosterona, ¿no? La competencia, por supuesto, saca a veces, digamos, instintos que están ahí. Pero Mario Jaro ha sido suspendido de esto es guerra por el mal comportamiento que él y un guerrerito nuevo que ni siquiera recuerdo el nombre. Porque dicen que es un youtuber, tiktoker. Pero bueno, un tiktoker que deben de conocerlo en redes, pero en televisión no es lo mismo. Son dos mundos totalmente diferentes. Pero bueno, le dio un tortazo en la cara que es parte de esa competencia. En esa competencia, parte de la competencia es flirtear, es mandar cepullas, es tirarse tortas en la cara, es buscar el enfrentamiento. Entonces, mal les podría afectar a quienes producen el programa que estas cosas no se rebalsen, que esto no se les vaya de las manos. Porque como dije, en el fragor de estas contiendas, pues algunos tienden a tomarlo personal. Y para Mario Jaro le gustó que un aprendiz de guerrero le tirara un tortazo en la cara, se la esparciera por todo el cabello, las orejas, y él fue a buscarlo y lo jaloneó de esa manera. Más no se vio en pantalla, pero fue suficiente para que la gente que no debería de ganarse con este tipo de broncas físicas, sobre todo, tan feas, se viera. Pero la gente igual protestó y lo sancionaron a los dos. Pero bueno, Mario Jaro ha estado antes en combate mucho tiempo y ahí ha tenido algunos roces bastante fuertes que eran conocidos por la gente de ese programa. Con Mario y Rivarren solían pero ponerse así, cara con cara y casi casi irse a las manos. Era una cosa que en cada programa siempre solía haber. Yo no sé si eso es, se empujaban. ¿Qué es lo que se ha hecho con tu broma? ¿Gallito, no? No puedo hacer nada, no quiero que no tengo... De acá ni a ningún lado, ni volvieron a hacer cinco veces tú. Controla tu broma. A mí no me decían, me decían, a mí no me decían. ¿Qué me puede hacer el hombro? ¿Pero qué me puede hacer el hombro? ¿Qué me puede hacer el hombro? Camina bonito, despacio. ¡Oye! Camina grande, camina bonito. Pero parece que Rivarren también era piconcito, ¿no? ¿Sí? Gallito los dos. Era una discusión por Alejandra. Bueno, tú sabes, porque yo no veía combate, debo de confesarte, ¿no? No veo, así como no veo esta guerra, salvo por algunas cosas que los chicos me hacen notar, pero tampoco veía combate. Entonces, estos dos tenían un lío, ¿qué dices, Patrick? Por Alejandra Begorria, pero llegaron así a las manos, empujarse, y estos estaban ya fuera de la cámara. No estaban dentro, digamos, del propio reality cuando está al aire, sino que los seguían con cámara, porque además sabían que los dos eran explosivos, que tenían un lío personal. Entonces, también que la gente de combate lo seguía, ¿no? Tipo reality, lo seguía para ver que... Ah, ya. Era el reality dentro del reality. O sea, lo seguían para ver cuántos se agarraban ahí a puñetazos limpios en algún momento la sangre llegaba al río. Claro, estos reality juegan a eso, exacerbar un poco las riñas, las rencillas, los amores, ¿no? Los celos, todo aquel tipo de emociones que puedan provocar interés en el público. Que también con Yenco se peleaba Mario Hart. Ah, pero Yenco también era otro que le gustaba, ¿no? Otro fosforito. Eso sí, recuerdo porque Yenco ha sido invitado a mi programa varias veces. No sea agresivo, señor. Ya, ¿puedo cantar o no? Ya te coro. No soy ni espiria. No sé qué decirlo. Bueno, vamos, que lo sabemos. Dicen que los chanchos huelan, pero también hablan. Todo lo que te seco tiene. No sea agresivo, señor. Ya, ¿puedo cantar o no? Cante en coro. No soy ni espiria. No soy ni espiria. No soy ni espiria. No soy ni espiria. Eh, ya, pues, por favor, señor. Pero ¿alguna vez llegaron a agarrarse a golpes dentro del programa? Ah, no. A ver, sí. Mira, se cacheteaban, ¿no? Y el conductor no hacía nada. Todo lo que te seco tiene. Sí, sí, eso no es cariñito, ¿no? Ah, sí, eran bien cariñosos, eran en combate. Así que, ¿qué estamos rajando de esto de guerra si en combate eran igual también? En combate también se iban a las manos, mira. O sea, Patrick. O sea, ¿qué estamos hablando del otro cuando acá también hacían lo mismo? O sea, es una realidad en los realities. ¿Ah? Ya ves, mira, a ver los sabateros. Mira ahí, claro. Mira, era puro, eso era puro, pura riña, pura difusión. Vaya, estamos viendo a las figuras históricas de los realities, ¿no? Vaya, o sea que, o sea que todo lo que hace esto de guerra se lo aprendieron. Entonces estas broncas se lo aprendieron de combate, Patrick. Lo he visto un poco preocupado, señor Silvio. Claro, ese reality entre el reality como Gisela. Pero esto es más creíble que lo de Gisela. Porque ahí ni la salida de las concursantes con los bailarines uno se la cree. Mira, Eric Sabater y Mario Jara. Oye, Mario Jara es uno de los más peleoncitos entonces. Fosforito. Y le gustaba irse a los puños, sabe pelear. A veces los hombres creen que la masculinidad se mide por el grado de peleador que eres, ¿no? Mira, ve, con la pantera también, pero la pantera es boxeador. Sí, pero nunca se la enfrentó, pero solamente era enfrentamientos verbales. Ah, o sea que Mario ya es conocido por ser foforito, por estallar, porque se le provoca y él responde. Explosivo. Pero, bueno, yo pensé que ya había aprendido a controlarse porque ahí está Machi Bolo, todavía es un amateur en cuanto a realities. Ahora ya es todo un veterano, ¿no? Y es papá. ¿No? Pero bueno, esas cuestiones de la personalidad y del carácter, del temperamento son difíciles de tomar, aunque pasen los años. Pero bueno, vamos ahora a seguir hablando en nuestro canal. Felizmente que ya combate no existe, se fue al otro lado. Pero Andrea Llosa tuvo hace un par de meses, comunicó en su programa que estaba separándose de su esposo con quien tiene varios años de casada, con quien tenían un matrimonio que aparentemente era muy firme, muy sólido. Y también, por supuesto, planificaban incluso tener una nueva boda, una boda religiosa que nunca la tuvieron, casada con Luchín, alguien que conoció además, integrante de este canal también, cuando ella era reportera y el camarógrafo del programa Día D. Pero ahora, después de estos dos meses de separación, que no se ha sabido y ha nunca dicho específicamente a qué se debió su separación, no lo ha querido ventilar, esta vez en una larga entrevista con Fernando Díaz de Día D., pues hace un análisis del amor, del matrimonio, de su relación y de la felicidad. Yo lo único que quiero es ser feliz. Lo que quiero es ser feliz, si hablo de mí, ¿no? Lo que quiero es ser feliz, quiero armonía en mi vida, quiero paz en mi vida, quiero que mis hijos sean felices, quiero que Luchín sea feliz. Así de clara, así de directa, así de franca. Andrea habló de lo que quiere para su vida, sobre todo en lo emocional. Han pasado casi dos meses desde que la conductora anunció el fin de su matriqui con Lucho Ábalos, a quien alguna vez lo llamó mártir por aguantarla. Hoy, la yosa habla sobre su separación. Obviamente, uno se casa para siempre, ¿no? Uno no se casa para divorciarse, ¿no? Y yo he sido muy feliz en mi matrimonio, muy feliz. Los dos hemos sido muy felices. Por más de 17 años estuvieron juntos. La chamba los unió no solo laboralmente, sino también sentimentalmente. El amor de Andrea y Lucho nació cuando buscaban una primicia en un programa dominical. Siempre he buscado el amor bonito, después de varias relaciones fallidas, ¿no? Pero al final encontré un amor bonito, ¿no? Encontré en Luchín este amor bonito y me casé con él. De hecho, era mi mejor amigo. Entonces, fue como encontrarnos sin querer buscarlo. Pero ese mejor amigo terminó ablandándole el bobo a Andrea, que por fin creyó en el amor. Y fruto de ello tienen dos hijos, por los que aún se mantienen unidos. Acá hay una familia. La familia no se ha roto, ojo, ¿ah? La familia continúa. Luchín es el que maneja la casa del amor y maneja todo esto y lo está haciendo súper bien. Nos enfocamos en nuestros hijos, en que nuestros hijos estén bien. Esta es una historia real, tan real como las historias que ella muestra a diario en su programa. Y en un momento cruzó la vereda de conductora para por un instante convertirse en una panelista de su espacio. He decidido, mi esposo y yo, separarnos después de muchos años y no es fácil contarlo. Entonces, cuando yo anuncié mi separación, muchas mujeres, muchas personas que supuestamente tienen un matrimonio hermoso, perfecto, porque en redes sociales, escúchame, todo es hermoso, ¿ah? Todo es hermoso. Muchas me contaban que ellas se sentían y que estaban pasando por una situación de separación, que de alguna manera era como que, ¿cómo te atreviste, no? Una relación que para muchos era un ejemplo a seguir. Una relación en la que las sonrisas y la felicidad parecían sobrar. Mi relación nunca ha sido tóxica. Mi relación siempre ha sido una relación bonita. También me decían, anda, cuenta tu historia en el programa. Simplemente sucedió, como le puede pasar a muchas parejas. Pero uno nunca sabe aquel secreto que se encierra en cuatro paredes. Bueno, ella dice que siempre buscó el amor bonito, lo encontró en su esposo, pero a veces las relaciones duran lo que tienen que durar. Y a veces, como ella misma lo explica, no puede ser necesariamente falta de amor, sino una suma de motivos que llevan a que la relación entre una pareja se desgaste. Y como ella dice, y habla por ella, no está hablando por su exesposo, sino ella dice, hablo por mí, yo quiero ser feliz. Ya no se sentía feliz dentro de esa relación. Y dice, pues, la vida es un, ella dice, como alguna gente le ha preguntado, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te has atrevido a, digamos, desarmar una pareja que parecía funcionar bien? Bueno, a veces en la vida todo es una cuestión de atreverse y atreverse y atreverse. Por cierto, esta es una entrevista que Andrea Llosa le dio a día de no a nosotros. Y lo hemos extraído porque ella conduce un programa en el horario estelar y la gente quiere saber un poco más, a veces de sus conductores, de sus personajes televisivos, quiere saber un poquito más de sus vidas personales. Lo bueno es que ella se ha separado de su esposo de una manera civilizada, al punto que dice, Luchín sigue siendo parte de mi familia, como debería de ser. Porque creo que si tú te casaste con una persona, esa persona es tu familia. Y aunque no te sientas ya feliz ni contento con esa persona y quieras salir de esa relación y buscar ser feliz sola con tu propio camino, pues las relaciones tienen que terminarse de la misma forma como empezaron. Bonito. Yo soy una fiel creyente de eso siempre en la vida. La mayoría de las veces lo he logrado. Pero bueno, ojalá, ojalá que en algún momento, si ella es feliz así, de verdad que acá les deseamos que los dos encuentren la felicidad en los rumbos que ambos hayan decidido tomar. Y si deciden también pensar que volverse a dar una segunda oportunidad, están en todo su derecho. Tienen dos hijos maravillosos por los que seguramente van a seguir juntos durante toda la vida. Y bueno, vámonos con Tefi Valenzuela, que entrevistada en México por nuestro productor periodístico José Luis García, en su departamento. Ella, después que la han sacado de este reality de Telemundo, ha vuelto a vivir en el mismo departamento donde ocurrieron los hechos que todos sabemos dónde la golpeó el actor Eleazar Gómez, por lo mismo que fue a prisión. Ella vuelve ahí y nos habla de la salida. Está conectada con nosotros, además. Buenas noches, Tefi. Vamos a... Hola, Magali. ¿Cómo estás? Vamos a primero a ver la entrevista que te hizo Pepe García allá en Ciudad de México. ¡Hola, hola, hola! De Telemundo pa'l mundo. La chuteada de la casa de los famosos. Bueno. ¡Ay, tengo un perro que me ladre! ¡Lo bueno! Como estamos en todas, llegamos con Tefi Barenzuela a su departamento de Ciudad de México tras ser eliminada de la casa de los famosos y nos contó que tenía pensado quedarse hasta la final y nos mostró las maletotas que llevó al programa, maletotas que ni abrió, ya que su paso fue fugaz en la casa. Sí, es una decepción un poco de no haber podido quedarme más, pero también está cool porque estos días, o sea, las he vivido súper bien. Tengo vestidos, pantalones, mucho enterizo apretadito para mostrar el cuerpo. Se llevé por si me enamoraba de alguien, pero no. Mira, me había llevado mis sustenios texas, sí. Ahora que estás suelta en plaza, Stephanie. Stephanie quería tampear la casa de los famosos, pues creía que en la convivencia podía encontrar a su media naranja. Pero ya que estás soltera, mejor que nos cuente la firme de por qué terminó con el colorado Luca, si se les veía tan enamorados en Bali. Creo que la relación con Luca ya no estaba bien desde hace rato, desde cuando ya llegamos para allá. Ya las cosas no eran las mismas. No va conmigo el hecho de que quieran controlar lo que yo hago. Como es mi coach, entonces te dice ya qué hacer, pero entre decirte qué hacer y ser tu novio como que no va. Quería que deje de hacer mi música o de hacer televisión o de hacer las cosas que siempre he querido yo hacer por estar trabajando para su empresa. Según nos cuenta la Valenzuela, el colorado Luca no solo la quería todo el día a su lado, sino que ella también sentía que la utilizó para incrementar sus seguidores. Y para Stephanie, lo peor vino cuando él empezó a controlarla. Quiero la mejor versión de ti, usa tacones todo el tiempo, o no te pongas estos colores, o tu cabello tiene que estar así. Bueno, una cosa es que quieras sacar lo mejor de mí, y otra cosa es que ya yo no me puedo poner ni chanclas y tengo que estar siempre con el pelo recogido, siempre con maquillaje. O sea, eso no es. Y pues ya, me liberé. A Stephanie le salió la propuesta de formar parte de este reality, una oportunidad para hacerse notar en la farándula latina y continuar con su carrera musical, la excusa perfecta para cortar con Luca. Yo primero vine a lo de reality sin decirle, después le dije, lo tomo bien. O sea, has terminado a distancia. Sí, porque no me atreví en persona, de verdad. Defi es una pionera de las embajadoras, una mujer que se ha paseado por el mundo y que muchas quieren imitar. Una mujer que a sus 30 años habla sin pelos en la lengua de todos los temas y reconoce que el cuerpazo que tiene es gracias a la ayuda del bisturí. Pero yo nunca tengo problemas de decir que me hice una cirugía, mi nariz, lipomarcación con transferencia, chichi, yo, ¿por qué llegué a este punto de operarme tanto? Porque no tenía la autoestima suficiente. No me arrepiento porque me siento guapa, me siento bien. Esta es una Tefi Valenzuela renovada, no como la chica que encontramos afectada por la brutal golpiza que recibió de su ex, Eleazar Gómez. Ahora. New Zantac 360 Degrees has the number one doctor recommended medicine approved to prevent or relieve heartburn. Ese tema lo tengo, no me sale una lágrima. Ya lo he trabajado, he hecho hipnosis. Eso no lo veo como algo que me causa ni dolor, ni pena, ni siquiera el recuerdo me mueve algo, porque lo tengo muy trabajado. Stephanie no quiere volver a perder ni un minuto, se va a poner a trabajar nuevamente en su carrera musical, prepara temas junto a otros artistas y ya va a grabar un nuevo videoclip. Por lo menos, ya logró un espacio en el mercado mexicano y no piensa perderlo por nada. Así que tendremos Tefi Valenzuela para rato. Vamos a cortarnos mal y hacernos daño Bueno, Tefi, tú dices que ahora en esta, has regresado al departamento que, digamos, pasaron hechos que te marcaron. Si bien es cierto, tú dices que ya lo trabajaste, pero ¿por qué no regresar a otro departamento, digamos, un nuevo comienzo? Lo que pasa es que tengo contrato por un año y todavía no se cumplió. Entonces, bueno, ya justo se cumple ahora en agosto, no, en octubre, a ver si ya puedo cambiarlo. Sería bueno. Pero la verdad ya no es un tema que ya lo tenga, como te digo, ya lo trabajé. Si hablo de eso ya no hablo con tristeza, sino ya asimilé, entendí la lección, entendí lo que pasó. Y creo que cuando uno puede hablar de un tema sin llorar y sin sentirse mal, es que ya realmente lo superó. Yo lo superé. Y la verdad, ese es un tema que lo tengo muy superado, que otra gente no lo supera. Lamentablemente, algunos periodistas parece que fueran amigos de o algo, que no lo supera. Así es, justamente te quería conversar también de eso. Este periodista, conductor de uno de los conductores de Suelta la Sopa, se te ha prendido feo y lo defiende. Pero hace rato, ¿ah? Hace rato. ¿Ah, es antes de eso? Porque nosotros hemos encontrado algunas cosas que él dice, o sea, siempre lo ha defendido, siempre ha defendido Eleazar Gómez. Sí, ¿no? Y olvídate que yo ya lo tengo entre ceja y ceja y nunca había tenido oportunidad de hablar con él, porque yo hablé con Juanma, que es el otro que habló para... Sí, es Luis Borrego se llama. Luis Borrego. Pero Luis, Luis, yo lo tengo entre ceja y ceja, y de hecho ese día le respondí en una, porque ya no es una vez, son varias veces que hablo estupideces, parece que no tuviera criterio. No, es que es terrible siendo... Y ya era momento de responderle, ¿no? Tefi, terrible siendo un comunicador de un programa que además lo ve muchísima gente y muchas mujeres. Entonces, yo no sé cómo se lo pueden permitir, porque creo que todo tiene un cierto límite. Nosotros podemos expresar nuestras opiniones, pero si esas opiniones son atentas, no solo contra ti, porque si él es amigo de este actor Eleazar Gómez, si le cae muy bien, si es amigo de su familia, eso no tiene nada que ver. Acá la agresión hacia ti, que además otras muchas actrices denunciaron, otras que fueron sus parejas, lo hicieron, sin embargo, como fue a destiempo, muchas pruebas ya no existían, ya no había posibilidad de hacerles análisis médicos. Son denuncias públicas. Hay muchas denuncias públicas. Exacto, son denuncias públicas. Yo digo, ¿qué criterio puede tener esta persona que cree que yo me voy a inventar, voy a contratar cuatro modelos para que también se hagan novias de él, para que yo me invente esto en el 2020? O sea, no sé qué piensa o no sé qué criterio pueda tener, pero nada que ver lo que dijo, creo que dijo, tú tampoco eres víctima, ¿no? Cuando yo por un juzgado he sido declarado víctima de violencia familiar. Vamos a ver, porque hoy hemos visto que estaba haciendo una entrevista en vivo a través de sus redes sociales, lo hemos descubierto recién hoy, no sé si fue ayer o anteayer, pero volví a hablar del tema, ¿podemos poner a ese misógino cómo se refiere a este caso? No, por el hecho de que ella haya sido víctima de violencia doméstica sea la culpable, no, pero me parece que debe haber un poco de coherencia a la hora de emitir este tipo de acusaciones, porque no es necesario que te estés lacerando o te estés victimizando, pero hay personas o hay mujeres que tienen este tipo de situaciones y que son anónimas y no pueden decirlo o que quede el crimen en la impunidad y tienen que manejar con decoro, con silencio y con la dignidad de una situación tan penosa en privado, todo esto. Mientras que Tefi, al poco tiempo de hacer estas denuncias y estando creo que Eleazar preso, ella salió ligera de ropas, vendiendo pues obviamente su música y no me parecía que fuera coherente, no me parecía, o sea, tú puedes hacerlo, pero no inmediatamente te está ocurriendo eso porque la gente va a entender un doble discurso. es increíble, es increíble, es increíble, ¿no? Periodista, porque me dicen que además fue director de la revista TV y Notas, pero yo digo, claro, es que el machismo está tan insertado en nuestra sociedad que criamos las mujeres hijos machistas y tenemos este resultado, ¿no? De un comunicador que se puede expresar así y para él, pues este tipo de agresión hay que manejarlos con decoro, con silencio, con silencio, y con la dignidad de una situación tan penosa, o sea, me golpearon, me insultaron, me hicieron sentir un pedazo de trapeador y yo tengo que ser... Y yo tengo que seguir llorando. Sí, tengo que seguir llorando pero calladita, pero calladita, sin denunciar, sin denunciar, manejarlo en privado, dice él. Además, te dice cómo te atreviste a salir ligera de ropas, o sea, que tengo que volverme monja si alguien me agrede y yo denuncio algo. No, me parece totalmente desubicado, de hecho, su discursito este de la coherencia, de que cómo... Él no es nadie para decirme qué hacer. Para empezar, creo que cada mujer tiene un distinto poder de resiliencia, ¿no? De distintos problemas. Pero además el hecho, el hecho de que tú sigas con tu vida y con tu carrera y que te vistas con ligera de ropas, como él dice, no quiere decir justamente... Que el hecho no sea real. Claro, y además justamente... Cuando hay pruebas, cuando hay todo, Justamente eso prueba que no te estás victimizando. Exacto, cuando dice, ¿por qué las mujeres se victimizan? Yo en ningún momento me victimizo, y al contrario, yo siempre digo, ok, yo no tengo la culpa, sin embargo, no tengo la responsabilidad de no haberme amado lo suficiente para alejarme de una persona así, y lo reconozco. Y sé que eso fue una lección para mí de vida, y espero nunca más pasar por algo así, pero si no aprendo a quererme y a tomar esta distancia de este tipo de personas, obviamente esa es mi responsabilidad. Pero yo no tengo la culpa de esto, y aparte yo no me victimizo porque yo sigo trabajando, sigo adelante con mi vida, y él no es nadie para decirme que yo tengo que hacer. Y al contrario, no decirle a las mujeres, oye, tú tienes que manejarlo en silencio, tú tienes que apartarte de tu vida, de tu carrera, de tus sueños, mejor muérete junto con el problema que te pasó. ¿Qué le pasa? Exacto. Yo estoy asombrada. Estoy asombrada, ¿sabes por qué? Porque ¿cómo está al frente de un programa? Un programa que llega a miles de mujeres. Sí, cuéntame. Estaba él, y parece que estaba en vivo con la productora del canal cuando yo estaba haciendo el enlace, y la productora le mandó a Aileen a que lo callara porque se dio cuenta obviamente que estaba hablando de una estupidez, y luego me escribe al Instagram el borreo, que yo sé que él me sigue hace tiempo. ¿Y para qué te escribe? Y me escribe. ¡Ah, qué buena réplica me diste! Me dijo. Si estabas en el set me pegabas, pero me hubiera encantado seguir viéndote en la casa de los famosos saludos. O sea, como... Disculpa. Como que parece que... No sé si fue disculpa o que parece que lo retaron, pero ahora que veo que está haciendo este like después de que me escribe como si tratando de animar as perezas, y mira que yo le dije hace tiempo que tengo ganas de decirte tus cosas, pero ya se dará el momento, y se lo respondí, y después veo esto que no lo había visto, la verdad, me parece... Sí, hay más. Te arrepentiste, no te arrepentiste, sigues pensando así, o sea, realmente es indignante. Lo que pasa es que él se ha olvidado que Eleazar Cortés fue hallado culpable, y fue enviado a prisión. Sí. Entonces, ese ligero detalle se le ha pasado por alto a este borrego. Borrego es su apellido, por ejemplo. Borrego. Vamos a seguir escuchando, mira lo que él dice públicamente. Hay cosas que son inadmisibles, como un golpe, puño, como una patada, violencia psicológica, pero también es cierto que hay otras personas, no quiero decir tampoco mujeres, hay otras mujeres que están aprovechando eso también para sonar en medios de comunicación, gracias a situaciones que si se dieron o no se dieron, ellos lo saben, pero simplemente es por sonar y por estar, digamos, por tener esos cinco minutos de fama. Es tremendo, ¿no? Te está diciendo prácticamente que tú hiciste todo eso por cinco minutos de fama. Creo que él no vio las imágenes, ¿no? Creo que, obviamente, ese tipo ni me conoce, ni sabe nada, ni nada, pero... Pero... Siempre he querido, no hubiese entrado hace diez años a la televisión si no hubiese querido. El tema es que no a raíz de esto, esto fue algo que se presentó, que al contrario, me atrasó y me dañó en muchas cosas y sí, se me abre, me invitan a un lugar a hacer un musical a raíz de esto, ¿por qué yo voy a decir que no? Encima que me dañaron la vida, que me hicieron muchas cosas malas, que hablaron de mí, que me expusieron mi cara mordida por todo lado, yo encima tengo que ahora cerrarme las puertas para que un tipo como este no diga que me estoy aprovechando. Imagínate. Es que más bien estos hombres como este hombre, como este que estamos escuchando hablar, más bien quieren que te victimices, que te pongas a llorar, que te escondas bajo la cama y que no salgas, que no sigas con tu carrera porque para ellos eso es señal de que sí te dañaron, de que sí te afectaron, pero está bien, a uno la pueden dañar, la pueden afectar, pero uno tiene todo el derecho de salir y ser fuerte y salir al frente y seguir con tu vida. Yo creo que este hombre nunca vio nada de lo que pasó, esto no vio el juicio, no vio tu cara como estaba de golpeada, no vio tu vestido cuando salió a hablar. Parece como que no tuviera, no sé, retención, no tuviera una percepción lógica, no sé qué le pasa, pero yo creo que al contrario, Magalio, o sea, no solamente este tipo de problemas, o sea, hemos visto muchos tipos de violencia, pero también todos los días estamos expuestos a que nos pase algo, ¿no? A una enfermedad, a muerte de un familiar, algo en la vida y si tú te vas a echar a morir, ese no es el ejemplo que yo quiero dar, yo quiero dar el ejemplo de que si me pasó algo, puedo seguir. Yo lo que no entiendo es cómo intenta desacreditarte a ti para salvarlo a este Eleazar Gómez. Yo no sé por qué, mira lo que dice ahora, habla de Perú y habla de cómo y por qué, según él, eres conocida. En Perú también, su vida estaba también metida en situaciones escandalosas, pues, si bien es cierto no de la misma índole, sí, habían situaciones que podían, por lo menos, hacer entender que su modus operandi para sonar en medios de comunicación era con situaciones escandalosas. Modus operandi, modus operandi. No es un modus operandi, Madalí, Madalí, cuando tú estás en un programa de televisión y hay programas de espectáculos como tú, por ejemplo, vas a tomar la vida privada de la persona porque te vende. Yo te presento diez canciones, pero tú vas a venderme un poquito de la canción y vas a vender de que se termine con mi novio. Porque es lo normal en un programa de espectáculo, no es un modus operandi, es cómo funciona la parándula aquí y en China. En todos lados. En China no sé, pero al menos en Europa. Pero no es que yo voy y te pago Magalí, háblame de este problema o de esto, no es lo que tú escoges como programa de vender. Pero a mí lo que me parece minimizar un tipo de acusación solo porque tú no le caes o porque quieren defender a su actor, un actor de Televisa, ¿no? Eleazar Gómez. Yo no sé si es amigo del familiar o algo así. Que debe ser una especie de orden, ¿no? Debe estar bien vinculado Eleazar Gómez como para que hasta un conductor de uno de los principales programas de espectáculos lo defienda de esa manera tratando de desacreditarte porque eso además va contra el público mujer. Miles de mujeres. Millones de mujeres maltratadas en México y un conductor de un programa de Televisa, de Telemundo hablando de esa manera, tratando de minimizar y diciéndole a la mujer tú no debes de reclamar, tú no puedes, tú no eres víctima. Manténlo en silencio y como un tema penoso. Con decoro y con privacidad, con dignidad, sí, claro, que me golpeen, que me peguen, que me maltraten y yo tengo que ser digna y callarme. Imagínate. No, y olvidar, olvidar. Qué brutalidad. Olvídate de seguir con tu carrera, o sea, como que yo me dedicara a vender pan y a raíz de esto se me ocurrió salir en la tele, ¿no? Entonces el tipo, pues la verdad, está... Los dos eran públicos, tú no eras de cierto, todavía conocida en México, pero... esperar que un actor muy conocido, que era tu novio, te golpeara y te hiciera destrozo y medio. por eso es que las otras chicas no hablaron, porque ellas tenían miedo, porque este chico, la primera vez que lo denuncian, le dicen a Vanessa, no, ella quiere fama, ella quiere sus cinco minutos, que ella quiere dinero, entonces las otras por miedo no hablaron, pero yo no tuve miedo y que sigan hablando y que sigan diciendo a mí me vale, o sea, yo sé que hice lo correcto, sé que si el mañana golpea a una, se va a preso, entonces le salvé la vida a otra y de eso me siento tranquila. Pero... Yo voy a seguir con mi carrera. Pero tú crees que debido, mira, yo veo a este hombre hablando y no creo que no lo haga con autorización de sus productores, entonces, ¿tú crees que estás vetada en Televisa? ¿Estás vetada? No, no, vetada no, porque de hecho no me hubieran invitado y de hecho que esta salida no creo que haya sido algo personal, ha sido algo que un día y medio mandaron a votación, llevan él, la chica que en vez de salvar a otra chica salvó al chico porque le gustaba, o sea, fueron cosas que no creo que ha sido personal, sin embargo, sí, este señor borrego la tengo, pero ya desde noviembre del año pasado que me tiene harta con sus comentarios, sin embargo, yo creo que la gente de Telemundo no tiene la culpa de esto, al contrario, la productora sí los mandó a los otros goza que lo callaran, porque de verdad ya era el pueblo de lo que estaba hablando. Claro, porque lo que él dice es que tú no eres víctima, vamos a escucharlo. El hecho de haber, digamos, tenido esta disputa tan mediática que haber mandado a la cárcel a un joven actor mexicano, tu expareja, con las razones que tengas, ¿no crees que eso tuvo que ver con la votación del público en contra tuya? ¿Tú todavía crees que él es una víctima y que yo lo mandé a la cárcel o crees que él pagó por sus errores? No creo que, primero que todo, él no es una víctima, pero tú tampoco lo eres. Ahí hubo una situación entre ustedes. Haber mandado a la cárcel a un joven actor, espérame Tefi, vamos a ir a un pequeño... Me puse a mí como una, pero yo era mala, Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con tu respuesta. Gustavo, duda de que esta niña sea su hija. Tendrías que hacerle el ADN a todo el barrio. Mañana en Andrea. La mala reputación de ella causó dudas. ¿Cómo se dice una chica positiva? Que le dice sí a todos. Ajá, exacto. ¿Por qué eres tan cínico? En medio de una niña que no ha sido reconocida. Voy a ayudar a mi esposo por la tenencia, porque yo no quiero que tenga la misma vida que tú tienes. Pero si tú ni siquiera sabes si es tu hija. Es cobarde. ¿Cuál es la verdad? El resultado de ADN es que... Andrea, mañana a las 8 y 45 de la noche en ATV. Mira de nuevo. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Ves la libertad de mi belleza? Esa que nadie vio venir y ahora no pueden dejar de mirar. Mira las veces que sean necesarias, porque esta historia es más grande de lo que ves. Avon, mira de nuevo. Descubre el nuevo Poet, la marca número uno en fragancias del Perú. Ahora con una nueva fórmula superior que elimina bacterias y también el 99.9% de virus y un nuevo proceso triple control que garantiza la calidad que tú y tu familia se merecen. Poet, disfruta más tu casa. Ahora en nuevos tamaños económicos, a un sol 60 y dos soles 30. Prueba Bioclin carbón activado. Único jabón mascarilla. Aplícalo y deja que la mascarilla actúe por 10 segundos. Más carbón, más activo, menos barritos. Bioclin carbón activado limpieza absorbente. Es otra cosa. ¿Crees que solo el shampoo es suficiente para reparar tu cabello? Dale una reparación completa. Ahora el nuevo shampoo Doven Sachet trae el condicionador gratis para darle el doble de cuidado y una reparación completa y disfrutar un cabello sin sal. Encuéntralo en tu bodega favorita a solo un sol. ¿Sabías que las infecciones virales pueden durar varios días irritando tu garganta? Te presentamos el nuevo Cloranta Propolio y Miel. Un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar, aliviar y protegerte mejor contra virus y bacterias. Cloranta alivia rápido tu garganta. A quienes convierten los obstáculos de la vida en una oportunidad para avanzar los movemos nosotros porque estamos creados para que no te detengas para que no des un paso al costado y para que elimines esas fricciones que detienen tu vida y tu motor. En tu moto, auto o camión llegó el momento de poner tus revoluciones a tope y alcanzar esos sueños que te hacen mover con lubricantes móvil es inevitable avanzar. ¿Todavía no probaste Nex? Este es tu mes. En poco tiempo, resultados increíbles. Es un suero para fortalecer las pestañas. Yo me lo pongo todas las noches. Es buenísimo porque tiene este aplicador chiquito, entre tres a seis semanas, pestañas más largas, más cantidad y más fuertes. Nex, tu nueva mirada en un mes. Prueba también Nex, dejas. Descubre el nuevo Poet, la marca número uno en fragancias del Perú, ahora con una nueva fórmula superior que brinda la desinfección que necesitas para que disfrutes tu hogar sin preocupaciones. Poet, disfruta más tu casa. Es que ya quiero probarte Tú me proteges a mí Porque leo a mis defensas Pero muchos de me llenas de estudiantes a mí Protégelos con proteínas de alta calidad que contribuyen al correcto funcionamiento de sus defensas. Yogur Gloria, nutrición llena de sabor. Este sábado nos vamos al cine. Ingresan a la sala los Transformers. Porque no hay primera sin segunda. ¡El casting de Frozen 2! Olvídate. No, pero señores, escúcheme, si esta vez peleamos ya nunca más ya. Cumplirá con su promesa. JB en ATV Un trampolín a la champa de lujo. ¡El gran Tío Rocco! Además, ¡Escúchenme, que les estoy diciendo la... Y también... ¿Arturito? La suerte de Arturito. Ahora sí me pierdo, amigo. Arturito era un niño muy lindo. Este sábado, inmediatamente después de María Mercedes, enciende la magia. Magali TV, la firme, llega gracias a... Centenario, Dextrotos, alivio rápido y eficaz de la tos. Nuevo Miskísimo, riquísimo y nutritivísimo. Sedal Sachetón, a un sol treinta. Allinomén, tan rápida, tan rica. Tenemos que... Lo último, para que termines. Lo último, ¿qué quieres decir sobre esta... este señor? Esma, ¿qué te digo? Él es el ejemplo de la gente que no es empática, de la gente machista, de la gente que hace daño a las mujeres y espero que la gente sí se dé cuenta de esto y al contrario, a las mujeres que no tengan miedo, miren, a mí me siguen atacando y seguro voy a tener muchos más, pero me libré de que alguien me pudiera matar, me di cuenta, tiempo, gracias a Dios pude liberar a otras mujeres de que les pase lo mismo y siempre les voy a decir que denuncien, siempre les voy a decir que no se dejen y también decirles que sí se puede seguir adelante, miren, yo sigo parada en pie, ya me traté, ya estoy bien y ese es el ejemplo que les quiero dar, que yo no voy a renunciar a mis sueños ni me voy a dejar de nadie. ¿Y este departamento con quién lo compartes aparte de tus perros? Ah, con mis amigas. Tengo dos roomies. ¿Tienes roommates? Sí, sí, sí. Bueno, antes vivía sola, pero ahora ya. Ok, bueno. Ya estoy con roommates. Estefany, la, la, el tiempo nos ha ganado, así que, acá esperamos, por favor, cuando tengas otro novio, cuando reemplaces a Luca Lu, nos avisas. Casi, casi, no me dieron tiempo en el reality, ya había el parejo perfecto. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero bueno, ¿y quién es? Yo estaba ya. ¿No viste? No has visto nada. No he visto. No he visto nada. Muy rápido que sacaron. No tuvimos tiempo de revisar. Pero algunas, estaba ya todo, ya estaba floreciendo el amor, pero no nos dejaron, pero sigue extrañando. Bueno. Muy bien, ya nos enteraremos. Que te vaya bien. Muchísimas gracias por esta conexión. Bueno, con nosotros se ha acabado el tiempo, nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.